Y así como hay historias que pasan de largo, hay otras que se me han quedado en la memoria. Ya saben, esas originales, las auténticas, las que te dejan un buen sabor de boca, ¿no querido? Así es, así es querida mía. Y eso me recuerda la historia bastante peculiar de un hombre. Resulta que a este hombre le decían el coralillo a real. Y resulta que Coralillo Arriaga era un buen jinete, era buen lazador, era bueno también para tocar, para zapatear, para cantar, para montar a caballo, para decirles versos a las muchachas. Vamos, era todo un hombre bragao. ¿No sería cuentero? Sí, sí, por ahí iba, era cuentero. También, también un poco, también un poco, sobre todo cuando le tocaba decirle cosas a las muchachas, ahí le salió a lo cuentero. Bueno, pues resulta que Coralillo Arriaga un día se había ido de fandango. Vaya, ya llevaba tres días de fandango cuando de repente al amanecer del domingo, Coralillo Arriaga se acordó que no había dejado palgastro. Y dijo, uy, la fiera va a estar. Y entonces cuando vio que el cielo empezaba a cambiar de color, ya saben, en esa hora del amanecer en que el cielo se vuelve rojo, azul, amarillo, cuando tiene esos colores tan lindos. El coralillo se acordó de la familia que estaba en el rancho y dijo, yo creo que mejor ya me regreso. Así que se montó en su alazán, el fandango era en el valle, así que tenía que subir por ahí una lomita, un cerrito, y fue subiendo al cerro. Fue subiendo al cerro, ahí iba montado en su caballo. Cuando de repente se acercó a un manantial, a un río. Conforme se iba acercando al río, iba como haciendo más lento el paso del caballo, porque descubrió una figura ahí metida en el río que le llamó la atención. Conforme se iba acercando, se dio cuenta que era la figura de una mujer. Una mujer que estaba de espaldas a él, echándose agua en el cabello con una jicarita, una gran melena negra. Y cuando Coralillo Arriaga vio eso, pensó dos cosas. La primera, todas las mujeres solteras en edad cazadera están en el fandango. Lo cual quería decir que esa estaba casada y andaba buscando algo. Y lo segundo fue, tengo que fijarme bien, no vaya a ser que venga acompañada, porque allá en el sur, nomás con echarle un piropo a una mujer y no darse cuenta que viene con el marido, motivo más que suficiente para que te agarren a machetazos. Así que volteó para un lado, volteó para el otro, vio que no había montura, vio que no había nadie más. Y entonces el Coralillo dijo, esta anda buscando fiesta. Y ya la encontró. Se fue acercando, tenía buen lejos y cuando se acercó, se dio cuenta que tenía mejor cerca. Aquella mujer que estaba con un vestido blanco, vaporoso, como de neblina, volteada, ahí agachándose, echándose agua en la cabeza. Y entonces el Coralillo se acercó y dijo, tronco de televisor. Y entonces el Coralillo ya estaba así como relamiendo los bigotes, ¿no? Cuando de repente que agarre y que le dice a aquella mujer, mi reina, ¿pero qué hace usted aquí tan sola, chula? No se la vayan a robar. ¿Hace usted bien en meterse a bañar al agua aquí en el río a estas horas? Porque dicen que el agua del manantial ayuda a rejuvenecer y previene las arrugas. La mujer, sin dejar de echarse agua en la melena y sin voltear, le dijo, ¡ah! Pues si el agua de río es tan buena en la madrugada para conservar la buena salud y prevenir las arrugas, ¿por qué no se baja usted del caballo y me acompaña? Y entonces el Coralillo se quedó montado en el caballo mientras pensaba, me salió respondón a la canija. Pero así le gustaban al Coralillo. Así que le dijo, no, mi reina, yo ya no estoy para esos trotes. Si yo me bajo del caballo y me meto al río, lo más seguro es que me vaya a dar una pulmonía o hasta artritis. No, mija, yo ya no estoy para esos trotes. Pero en cambio hay otros. Hay otros trotes para los cuales yo todavía estoy re bueno. Mejor lo que usted debería de hacer es salirse del río y acompañarme allá fajito detrás de los matorrales. Le voy a enseñar un jueguito. Y entonces la mujer se echa la melena así para atrás, se le queda viendo y le dice, ay Coralillo, genio figura. Coralillo, estoy aquí porque te estoy esperando. Ahí era donde el Coralillo casi se baja del caballo y dijo, ya se me hizo. Y ya estaba ahí casi casi imaginándose a la mujer sin ropa cuando de repente ella se le queda viendo y parece que como que le leía el pensamiento y le dice, no Coralillo, no es lo que estás pensando. Tú nada más piensas en eso, seguro que has de ser del sur. No Coralillo, no, te estoy esperando porque Coralillo yo soy la muerte y he venido por ti. Cuando escuchó aquellas palabras, Coralillo Arriaga casi se cae del caballo porque cuando miró aquellos hermosos ojos negros e insondables se dio cuenta que aquella mujer no estaba mintiendo. y entonces se agarró fuerte del caballo, la mujer lo miró y le dijo, pero te voy a decir una cosa, Coralillo. Hace mucho tiempo que nadie trataba de, ¿cómo decírtelo? Cortejarme. Y nada más por eso me has caído bien. Me has caído tan bien, Coralillo, que te voy a dar un regalo. Te voy a dar un mes. Un mes para que arregles tus asuntos y dentro de un mes yo volveré. Volveré y nos veremos aquí en el río. ¿Estás dispuesto? Y el Coralillo ya no podía ni hablar, nada más me anió la cabeza. Y entonces la mujer aquella se dio la vuelta, se empezó a echar agua con la jicarita en el cabello como estaba antes de que llegara él y le dijo, nos vemos dentro de un mes. El Coralillo ya nada más expolió el caballo y el caballo, el caballo se fue galopando hasta el rancho. Cuando el Coralillo llegó, estaba todo pálido. Parecía que hubiera visto la muerte tú. Se bajó del caballo, quitó la tranca de la puerta. Estaba entrando en el rancho cuando de repente, su hija más pequeña llegó corriendo, se abrazó a su pierna y le dijo, papá, papá, ¿dónde estabas, papá? Y él le contestó, trabajando, mija, trabajando. ¿Qué trabajando? Mi mamá dice que andabas de borracho. Oye, mija, ¿te acuerdas del columpio? Ay, papá, qué columpio. Pues el que te dije que te iba allá a poner, ay, papá, ya está, se me había olvidado. Pues venga, mija, ahorita se lo pongo. Y el Coralillo agarró una cuerda, se trepó en un árbol y puso un columpio. Y ahí dejó a la niña, contenta, riéndose, meciéndose en el columpio. Y entonces el Coralillo se metió a la casa. Apenas venía dando dos pasos dentro de la casa cuando de repente la fiera lo venteó desde la cocina. Y entonces salió, lo vio ahí parado, tan campante, en medio de la sala. Le dijo, Coralillo Arriaga, qué poca madre tienes. Tres días y hasta hoy te acuerdas que tienes familia. Es que era del sur de Veracruz, ya sabe usted. Era alvaradeño, era alvaradeña la señora. Le dijo, hasta que te acuerdas que tienes familia, cabrón. Tres días de parranda. No dejaste, pero ni para comprar un kilo de tortillas infeliz. Ya, ya, mujer, deja de estarme peleando. No quiero discutir. Mira, mejor dime, mira, agárrate mejor un tizón de estos, de los que tienes ahí en el bracero y márcame dónde querías la ventana. ¿La ventana, Coralillo? Sí, la ventana. Qué sinvergüenza eres, Coralillo Arriaga. Cinco años tiene que construiste esta casa, cabrón. Y desde que la construiste me prometiste que ibas a ponerme una ventana en la cocina. Y hasta ahorita te acuerdas. Bueno, ¿la vas a creer sí o no? Claro que sí. Y entonces agarró a la mujer, marcó la ventana en la cocina y luego dijo, pues ya que andas tan dadivoso, también quiero un ventanal en la sala. Y lo marcó. Bueno, pues Coralillo mandó a traer a los peones y derribaron la pared, derribaron la pared de la sala, pusieron la ventana, pusieron el ventanal. Luego reparó las goteras del techo. Luego, luego compuso los establos que ya estaban todos chuecos ahí. Entonces los derribó, los volvió a levantar. Compuso las goteras, ese ya lo había dicho. Este, le hizo el brocal al pozo que ya se estaba cayendo. Bueno, levantó las cercas. ¿Mande? Una galería. Ah, no, eso es después. Levantó las cercas. Bueno, hizo todo lo que tenía pendiente en la casa, lo hizo en una semana. Llegó el domingo. Entonces el domingo, el domingo mandó a traer al caporal, al capataz de su rancho. Y le dijo, mira, tráete la cuerda, la cuerda esta de medir, la que mide a 20 varas. Tráete la cuerda de medir, porque vas a agarrar todo el rancho y toda la orilla del rancho que da hacia la orilla del camino, vas a dividirlo en 10 lotes del mismo tamaño. Son 10 las familias que trabajan para mí en el rancho y a cada una de esas familias le vamos a dar un pedacito de rancho. Ay, patrón. ¿Está usted borracho? No, no estoy borracho. ¿En serio va usted a repartir? Claro que sí. Mira, aquí tengo las escrituras. Ay, patrón. Está usted mal. ¿Qué se fumó, patrón? No me fumé nada y vete a traer la cuerda. Y entonces ya el caporal llega, se ponen a medir, miden 10 terrenos del mismo tamaño, manda a traer a la gente y les dice, bueno, a cada familia le voy a dar un terrenito, así que aquí están las escrituras, se pone a firmarlas, se pone a repartirlas. No, hombre, la gente estaba feliz. Y les dijo, bueno, empiezan a construir sus jacalitos. ¿Usted cree que les dijeron dos veces? No, salieron corriendo y trajeron madera de a ver dónde y empezaron a levantar sus jacales y empezaron a poner las cercas, levantaron las mojoneras. Una semana les llevó todo aquello y entonces el coralillo ahí fue donde les dijo, bueno, ya que están tan constructores, necesito que me hagan aquí un galerón grande. Y aquellos pues estaban tan contentos que dijeron, claro que sí, patrón. Construyeron sus jacales, construyeron el galerón. Una semana se fue aquello. Y entonces cuando estaba empezando la tercera semana, el coralillo Arriaga se puso a pensar y se acordó que había algo, había un pendiente muy importante que todavía no resolvía. Así que se montó en el caballo alazán y se fue a dos ranchos. A dos ranchos del suyo estaba el rancho de un tal Emilio. Ellos antes eran grandes amigos, hasta trabajaban juntos, pero ahora tenían pleito. Y habían jurado que donde se vieran se agarraban a balazos. Entonces el coralillo Arriaga llegó al rancho del Emilio, quitó la tranca, se metió. ¡No! Cuando los peones lo vieron que iba entrando en el rancho dijeron, seguro que viene a matar al patrón, hay que avisarle. Y se fueron corriendo para la casa grande. Y entonces le empezaron a decir el patrón y se armaron, se armaron con pistolas, se armaron con carabinas, machetes, azadones, hasta resorteras había. Y entonces todos estaban ahí en la casa grande esperando que llegara el coralillo Arriaga. El coralillo, tranquilo, ecuánime, llegó en su caballo. El Emilio salió con la carabina 30-30 en las manos y le dijo, ¡A ver cabrón, saca la pistola porque ya te llevó patas de catrón! Tranquilo, le dijo el otro. El coralillo le dijo, precisamente por eso vine. Vine a decirte que si te quieres cobrar el pleito que tú y yo tenemos, aquí estoy, jálale al gatillo. Y el otro se quedó así, ¿no? Y volteó a ver a los peones, a los que trabajaban con él y todos se le quedaban viendo con cara de, ¿será capaz el patrón de disparar contra un hombre desarmado? ¡Saca tu pistola! le decía el otro. No, pues si no traigo pistola, denle una. Tampoco quiero pistola. Vine a decirte que si te quieres cobrar el pleito que tú y yo tenemos, aquí estoy, ¡dispárale! Y el otro le temblaba la mano, ¿no? Lo veía y temblaba pero también de coraje, estaba trabado y quería jalar, pero pues cómo, ¿no? No tenía pistola, no tenía ni resorter. Mira, cabrón, salte del rancho porque te voy a disparar. Pues órale, jálale si eres tan macho. Mira, te voy a dar hasta tres. Pues cuéntale, una, dos, dos y media. Cabrón, te voy a disparar, salte. ¿Cuarto para las tres? No, y entonces el coralillo pensó, este no va a disparar, este nomás es pura lengua. Así que le dio la vuelta al caballo y tranquilo se fue saliendo del rancho. El otro llegó, ¡treinta y cuatro, treinta y cinco! No, dijo, este ya no. Y luego de aquello se fue, se fue a ver a otro, otro tipo con el cual también tenía un pleito. Entonces llegó, habló con él, resultó que el pleito era por un dinero que le debía a coralillo, a coralillo ya ni se acordaba, le pagó el dinero, le dio los intereses y quedaron tan amigos como siempre. Y luego fue a ver a otro que una vez se habían hasta agarrado a machetazos en una borrachera, pero el otro ya no se acordaba ni por qué era el pleito. Pues terminó en borrachera también. Claro. Total que coralillo Arriaga ya se había puesto a mano también con los enemigos porque él había pensado, es que mis hijos qué necesidad tienen de estar heredando pleitos que ellos ni saben por qué empezaron. ¿No? Entonces, bueno, se puso a mano con todos los enemigos, y pensó, ya nada más me queda una semana. Así que mandó a traer nuevamente al caporal, al caporal de la hacienda. Y le dijo, mira, aquí tienes una bolsa con monedas de plata. La mitad del dinero que hay en esta bolsa la vas a agarrar para hacer una comida. Tienes que hacer de comer para un montón de gente que va a venir. Vamos a hacer una fiesta. Y hay que darles de comer y de beber durante una semana. La otra mitad del dinero la vas a agarrar para ir a invitar a los músicos. Todos los músicos que viven por los pueblos, ranchos y rancherías de los alrededores los vas a ir a invitar al fandango. Y a cada uno le vas a dar una moneda de plata para que vengan a tocar. No, patrón. Pero si esos son músicos. Esos son jodidos. Esos con que usted les ponga la fiesta. Ellos vienen. Ellos no cobran. Usted con que les ponga de comer y de beber. Ellos vienen de agrapas. No necesita pagar. Bueno, pero yo quiero pagarles. Así que tú dales el dinero y punto. Ay, patrón. Está usted desperdiciando. Pero bueno, pues donde manda patrón no gobierna marinero. Y entonces ya que se fue y empezó a invitar a toda la gente. Y entonces, pues el galerón aquel grande que había pedido Coralillo Arriega que le hicieran en la segunda semana era para hospedar a la gente. Y fueron llegando. Llegaban los músicos y se traían a sus esposas. Porque claro, como sabían que el fandango iba a ser de una semana, la esposa se pegaba. Esa no preguntaba. Ella llegaba. Y entonces se trajeron a las esposas, se trajeron a los hijos, se trajeron hasta los perros para darle las sobras. Eso era. Vaya, un pachangón. Toda la gente estaba muy feliz ahí reunida. Y entonces los músicos se pusieron a tocar, a cantar y a bailar. Y aquello estaba. Vaya, era un fandango como pocos se habían visto en aquel lugar. Y entonces de repente pues la gente se dormía ahí en los galerones y al otro día se levantaba y seguía el fandango y seguían tocando y comiendo y bailando. y resulta que llegó el domingo. El fandango estaba en lo mero bueno pero el tiempo se había acabado. Coralillo Arriaga vio que estaba despuntando el alba y esa era la señal. Así que se montó en su caballo sin hacer ruido ni despedirse de nadie y se fue allá al manantial donde la muerte lo esperaba. Cuando llegó al igual que la primera vez encontró la muerte de espaldas echándose agua en la melena negra con una jicarita y mientras iba acercando montado en el caballo la miraba y decía ¿no será que la muerte me quiera conceder una última voluntad? Si yo no sé por qué dicen que está flaca. Yo la veo bastante frondosita. Entonces se iba acercando relamiéndose los bigotes y pensando en la manera de decirle a la muerte pues ¿cuál era su última voluntad? Y en eso estaba cuando de repente la mujer se da la vuelta se echa la melena para atrás lo mira a los ojos y le dice ¿qué tanto estás mirando Coralillo Arreaga? Yo nada nada nomás estaba yo pensando ¿ah sí? ¿y por qué te relames los bigotes? Yo no figuraciones tuyas Coralillo me da gusto ver que estás aquí son pocos los hombres que tienen la endereza de cumplir con una cita como esta así que Coralillo te voy a hacer otro regalo el Coralillo ya estaba quitando la camisa dijo esta me leyó el pensamiento claro que sí vamos a tronarle sus huesitos a la muerte cuando de repente ella le dijo no, no, no Coralillo no va por ahí no es lo que estás pensando Coralillo el regalo que te voy a hacer es explicarte hay algo que se llama el recoveco mira el recoveco es algo en el que no tiene poder ni Dios ni el diablo ni la muerte te voy a explicar lo que es el recoveco imagínate que tú tienes que tomar un autobús tú tenías que tomar un autobús porque tienes una cita muy importante pero por alguna circunstancia pierdes el autobús al otro día te enteras que aquel autobús cayó por un desfiladero y que toda la gente que iba en él se murió tú eres el único sobreviviente Coralillo eso es el recoveco y sabes que Coralillo te acaba de pasar a ti hace un mes yo venía por un tal Coralillo pero resulta resulta que no eras tú era un matón de allá de Cozoleacá que se llamaba Demetrio 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 y medio no, cuál Demetrio y medio Demetrio Demetrio Arriaga se llamaba Demetrio Arriaga pero ya le ajusté cuentas me di cuenta del error y ya lo despaché y ya está ya poniéndose a cuentas con el creador así que Coralillo no te vas a morir te acaba de pasar el recoveco tú y yo nos volveremos a ver pero pero no será hoy ahora ahora vuelve por donde viniste porque hay un fandango que te está esperando el Coralillo Arriaga ya ni siquiera pensó en el regalo que le pensaba pedir a la muerte cuando escuchó eso de que él no se moría ese día expolió el caballo y se fue galopando a todo lo que dio hasta su rancho cuando llegó se bajó del caballo se trepó la tarima se puso a zapatear luego a cantar luego a beber luego a comer y cuentan que a partir de ese día Coralillo Arriaga se volvió el hombre más justo y más parrandero de todo el sotavento aplausos por los carriles del tiempo por los carriles del tiempo no siempre encontramos suerte yo siempre encontré la suerte hoy de nada me arrepiento hoy de nada me arrepiento y no me espanta la muerte y no me espanta la muerte y aunque se me acabe el tiempo ay amor vuela mariposa que sin tus amores mi alma no reposa ay la 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 vuela pajarito publica los montes que la necesito la muerte me espera erguida la muerte me espera erguida al final al final de mi camino y al final de mi camino yo le doy la bienvenida yo le doy la bienvenida pues solo fui peregrino pues solo fui peregrino que pasó por esta vida ay ay amor vuela mariposa que sin tus amores mi alma no reposa ay amor vuela pajarito dile que la quiero que eso no es delito fui a la playa por dejar hay por dejar mis huellas sobre la arena hay mis huellas sobre la arena pero ya las borro el mar pero ya las borro el mar con espuma y luna llena con espuma y luna llena porque nada de quedar ay larele pajarito llanero publica los montes que por ella muero ay amor vuela palomita que sin tus amores mi alma se marchita m 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 Gracias por ver el video.